¡Suscríbete al canal! No te calles, tranquilidad. Coño, si me ha tocado la pared, yo te ayudo. Vamos, vamos, vamos. ¡Uyuyuyo! Esto va a… agarras a los pelos del pecho, porque vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a vértigo! Vértigo. ¿Ala para arriba? ¡No! Coño, mira, vea que te he pasado… Ahí va, ahí va. Ahí tengo alaga tiro. ¡Hostia! ¡A la paracaídas! ¡Manolo, dos con leche y uno solo! ¡Hostia, qué castañazo! ¡Aca, que caigo delante tú ya! ¡Voy a correrme mucho, que te aplastos! ¡Uy, qué morta! ¡Qué morta de la manera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa, peña? ¡Vámonos! ¡Qué pedazo de salto! ¡La puta leche! No sé por qué tiene pinta de que ya no habrá más salto. ¡Ahí, ahí! ¡Ah, no! ¡Ay, ay! ¡Tres de sobra, que cabezos tres de sobra! ¡Cuidado, el cae! ¡Me salgo! ¡Sacó! Sí. He caído bien. He caído bien, pero la siguiente me ha frenado en seco. ¡Vamoooos! ¡Uf! Pues yo lo tengo al mínimo, el coche muy bajo, eh. A ver, bien, bien. ¡Vamos, calleeeeeee! ¡Jule! ¡Cabrón! ¡No me tires! ¡No, por qué eres tú! Bueno, espérate, que ahora viene otra. ¿Qué caes bien? ¡Yo! ¿Has visto el control de vehículo que tengo, no? ¿Te ha gustado? ¡Madre mía! Agacha la cabeza. ¡Vale! ¡Eso puta me ha pasado por encima! ¡Ahí va! ¡Parto la polla al tornado! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Que cabrón, para el toque es un tornado! Me ha hecho la cabeza, dice el cabrón. ¡Ah, déjalo a las casas, cole! ¡Hasta las casas acá! ¡Uy! Bueno, eh, que se ha quedado ahí medio para lao. Venga, va. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un segundo, no jodas. Aquí, eh. ¡Vamos! ¡Hostelera, bichito! ¡Vamos, chicas! ¡Ahí vamos! La vi los rebufos, niños, qué alegría. Ahí se va a flipar. ¡No, no, no me deis, no me deis, no me deis! ¡Vamos, no! Voy bien para rodarte, para que no te quejes. Sí, cabemos los tres de sobra. ¿Qué te pasa, Monce? ¡No, no, no! ¡No, cabrón! ¡Escucho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Caigo bien! ¡Vamos! 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 ¡Ha caído bien calletas! ¡Has hecho triple salto mortal! ¡La vi que he caído de derecho! ¡Caigne! ¡Joder, qué putada! ¡Qué putada te acabas de hacer! ¡Qué cerdo! ¡Qué putada te acabas de hacer! ¡Madre mía! ¡Qué putadilla! Están los putos saltos apartándome para no chocar. Y llega el cabrón… Eso me acaba la azotea por culpa tuya. Sí, por culpa mía. ¿Por qué has hecho Carme que te has ido pa'l lado, cabrón? ¡Que me estás cortando! ¡Sí! ¡Que estás en torrada! ¡Que salió mal a la Ugarrete! ¡¿Qué cabrón, tío?! ¡Es que… ¡Qué guarro, tío! ¡Te estás coronando! ¡Hombre, torrada, muy buena! ¡Me alegro verte! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No llegó ni de cocha! ¡Hostia! ¡Venga! ¡No! ¡Esto está… ¿Esto es para hombres? ¡No! ¡No llego, tío! ¡Guau! ¡No llegué! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Yo me he bajado del coche! ¡Qué cabezón! ¡Ah! ¡No me puedo bajar! ¡Que yo quiero hacer pearlas! ¡Me voy hasta la meta! ¡Que sigue! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Has cazado! ¡Me he pasado de largo, eh! ¡No he caído ni en la plataforma! ¡Es un cuarto de solidaridad! ¡Ay! ¡No, yo veo! ¡Señor! Gracias por ver el video.